Hola buenas, me llamo Ramón Kutanda y en este vídeo os voy a explicar un poco en qué consiste REX 4 y algunos consejos rápidos de configuración. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es. REX lo que hace es sustituye algunas, no todas, ahora lo veremos, texturas de Flight Simulator o Prepare 3D, tanto en la versión 1.4 como en la versión 2 y sustituye esas texturas. Pero vamos a ver, para tener claro, únicamente va a sustituir las texturas de agua, las del cielo, nubes y las texturas también de las pistas de aterrizaje, de la rodadura. Y bueno, pues eso sería lo único. ¿Por qué digo esto? Porque lo que no cambia son las texturas del suelo, de lo que es ciudad, de lo que es cultivo, bosque, desierto, etc. Entonces aquí como veis en la galería se centra en esos aspectos, en cielo, nubes, texturas de aeropuertos y agua. También tormentas, lluvias, todo ese tipo de texturas. Si queremos cambiar las texturas del suelo, entonces en este caso necesitaríamos este otro extra, FTX Global. Y entonces ahí combinaríamos los dos, tendríamos prácticamente todo lo que podemos desear. Bien, dicho eso, una vez que lo instalamos, lo primero que vamos a necesitar es irnos aquí a la rueda dentada para ir a la configuración. En mi caso está configurado, como veis, para Prepare 3D, para la versión 2, pero bueno, aquí cada uno, lógicamente, pues tendrá que poner su información. Algunas cosas que son importantes. Bien, el poner aquí el correo y demás, esto es para poder recuperar los ajustes y cuando reinstalemos, pues poder recuperarlo y tener una especie de copia de seguridad. A mí no me gustan particularmente las texturas HDR, que son de alto rango dinámico, con lo cual yo lo tengo desactivado en Prepare 3D y aquí tampoco lo tengo activado. Eso ya un poco irá en gustos. Aquí podemos hacer, como decía, una copia de seguridad o restaurar los ajustes que previamente hayamos definido. Y aquí es una de las secciones más importantes. La resolución va directamente relacionada con la potencia del equipo, con lo cual desde 4096, 4 MB de resolución de texturas, 2, 1 o 512. Esto tiene mucho que ver no solo con la potencia del equipo, sino también con la cantidad de memoria que haya instalada en la tarjeta gráfica, porque lógicamente a mayor tamaño de la textura más va a ocupar dentro de la memoria. Bueno, pues eso, simplemente hay cuestión de ir probando. Un punto que también es muy importante es el tipo de algoritmo de compresión. Las texturas de 32 bits que vienen en formato BMP ofrecen algo más de calidad, pero al ir sin compresión también se expanden más. Ocupan bastante más en memoria y también le cuesta el equipo, al tener que mover más cantidad de datos, pues también necesitas un equipo más potente. Con lo cual yo realmente os recomendaría que probaréis la DTX. En este caso, como veis, la de las Ola son DTX1, el resto son DTX5. Con respecto a las bibliotecas DTX de Microsoft, si utilizáis como yo el Prepare 3D, os interesa utilizar la 11. Si utilizáis FX por defecto, pues normalmente utilizaréis la 9, salvo que uséis el modo experimental de DTX10. Salvo que seáis un poco valientes o sepáis de qué va, no os recomiendo experimentar con la DTX10 en Flight Simulator normal, en FSX. Con lo cual yo recomendaría o bien la 9 o bien la 11, salvo, como digo, que sepáis muy bien de qué van las DTX10. Bueno, pues eso es todo. Ya tenemos configuradas las texturas. Bien, Rex 4 cambia bastante con respecto a la versión 3 anterior. Como vemos aquí abajo, aquí tenemos todo lo que podemos cambiar la textura. Tenemos todas las nubes, las de gran altura, baja altura, el tema de rayos y demás. Tenemos los colores para el cielo, de día, al amanecer o al atardecer. Tenemos efectos del sol, como destellos y demás. Tenemos, como decía, todo el agua, tenemos toda la configuración de aeropuertos, de señales, en fin, todas estas cuestiones. Ahora bien, yo voy a hacer un vuelo, por ejemplo, ahora mismo acabo de terminar en Barcelona, un vuelo desde Málaga. Vale, yo quiero que esas texturas se ajusten a la meteorología real, actual, que haya en ese momento en mi ruta de vuelo. Bien, pues para eso debemos ir aquí al apartado, a la esquina inferior derecha, donde pone Things, Temas. Y dentro del apartado Temas, no es muy evidente, no es muy evidente. Entonces, por eso me he decidido hacer este vídeo, porque a lo mejor de entrada no se cae de primeras. A mí también me costó un poco. Nos vamos a la pestaña Weather, que es la de la meteorología. Y entonces aquí tenemos que elegir uno de los aeropuertos que vamos a utilizar, el de salida, el de Málaga. Pinchamos en Submit, Enviar, y conecta con sus propios servidores. Aquí Rex no tiene nada que ver con otros motores meteorológicos, como Actis, Kai o similares. Él tiene sus propias condiciones meteorológicas. Y con estas condiciones meteorológicas, cuando pinchamos en Generate, en Generar, nos va a hacer una combinación de todo tipo de nubes, de cielos, de texturas de la pista, etc., en función de esta temperatura. Bien, hay un factor de meteorología real, pero también hay un factor aleatorio. Porque si os fijáis, si vuelvo a pinchar en Generate, en Generar, aunque la meteorología es la misma, evidentemente, pero se va a crear una combinación distinta. Más o menos basada en la meteorología, pero como digo, va a ser diferente. Cuando ya tengamos una combinación que nos agrade, vamos a pinchar en Save. A mí realmente me da igual el nombre, es decir, hay quien le gusta cierto tipo de combinaciones y las reutilizan. Yo no, yo quiero volar cada vez con la meteorología que haya. Y de hecho, bueno, aunque no sea 100% verdadera, a mí lo que me interesa es que en cada vuelo haya una combinación diferente de cielo, de nubes, etc., que me dé la sensación de que es un vuelo diferente y no siempre el mismo. Con lo cual, sinceramente, yo ni me molesto. Le pongo de nombre 1, pincho en OK y a continuación nos pregunta si queremos instalar las texturas. Bien, es ultra importante que nos aseguremos que tanto Prepare 3D como Flight Simulator 10, FSX, cualquiera de los dos, que estén cerrados. Porque Rex 4 únicamente puede sustituir las texturas cuando el simulador está cerrado. Si, como digo, está en uso, no vamos a poder cambiar. Por eso, aparte de por otros motivos, es bastante recomendable que cada vez que terminemos un vuelo, cerrar el simulador, generar unas nuevas texturas y volver a empezar un nuevo vuelo. Bien, Rex 4 se diferencia enormemente de la versión anterior, de la versión 3. En que la versión 3, pues yo recuerdo perfectamente de esperar 4 o 5 minutos de reloj, no de decir en 5 minutos, sino de estar esperando 300, 400 segundos a que se sustituyeran las texturas y se generaran unas nuevas. Uno de los enormes avances de Rex 4 es que, como veréis, este cambio ahora es prácticamente instantáneo. Bueno, apenas ha tardado, ¿cuánto? ¿3, 4 segundos? Bueno, lógicamente también depende mucho del tipo de disco duro. En mi caso es una unidad flash, especialmente rápida, con lo cual ha sido más rápido. En un disco duro tradicional tarda un poco más, pero vamos, estamos hablando de en torno a los 10 segundos como mucho. Ya podríamos cargar el simulador directamente para empezar nuestro vuelo, lo que pasa es que yo siempre lo ejecuto como administrador y prefiero cancelar y ejecutar a mano. Pero vamos, supongo, realmente es un poco maniático, supongo que pinchando en OK cargaría el simulador y ya está. Bueno, pues ya está, ya está todo hecho. Ya podemos cerrar directamente, ya podemos cerrar Rex 4 porque ya no va a hacer falta. Las texturas ya se han instalado y copiado dentro del simulador y cuando volemos, pues ya volaremos con este tema que se ha generado. Cuando luego cargamos otro vuelo, si no generamos otro tema, el tema que acabamos de instalar se va a quedar permanente para siempre. Por eso, como decía, es recomendable, cada vez que hacemos un vuelo nuevo, pues cambiar un poco la configuración y las texturas para generar algo diferente. Bien, vamos a volver un momento hacia atrás, vamos a suponer que vamos a hacer otro vuelo nuevo, con lo cual, bueno, estamos, acaba de cargar Rex, estamos en la pantalla de presentación, bla, 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 bien, nos vamos a themes. Bueno, por cierto, ahora que he pinchado aquí en información, ¿vale? Os recuerdo que aquí tenemos un botón, las actualizaciones de ahora se hacen directamente desde la interfaz de Rex y ya no hace falta descargar parches ni nada, con lo cual directamente aquí nos va a decir si hay alguna actualización y si hay, nos va a ofrecer un instalador, que por cierto, mira, ¿veis? Tengo una actualización que no era consciente. Bueno, pues pinchamos en OK y entonces nos lleva directamente a la página donde vamos a descargar el paquete. En este caso, bueno, son 600k, es una actualización pequeña. Y bueno, pues ya está, simplemente ejecutamos la instalación, que ya digo que ahora está todo muy automatizado y realmente, pues es mucho más sencillo todo. Bueno, ya que estamos, la instalo y explico lo último que iba a comentar anteriormente. Vale, le damos a siguiente. Por cierto, ya que estoy comentando el tema de... No, pero este parche ya lo tengo instalado, no sé por qué me ha dicho que tengo que descargarlo. Por cierto, un comentario bastante importante con Windows 7 y Windows 8, que no me acordaba y ahora la instalación es importante. Hay un pequeño fallo debido al idioma en español, que en la última versión del instalador todavía no estaba corregida. Y es que necesita, es necesario que haya un usuario, no solo que sea administrador, sino que se llame administrator. Con lo cual tenemos que ir, es importantísimo que nos vayamos a... A ver si no me acuerdo. Administrador de equipos, me parece que era. Vale, aquí en administrador de equipos, y entonces nos vamos aquí a usuarios, nos vamos al grupo de usuarios y como veis es necesario crear un usuario que se llame administrator como usuario. Lo voy a borrar y lo voy a hacer desde cero. Bien, hacemos simplemente, pinchamos con el botón derecho, creamos el nuevo usuario y le ponemos de nombre administrator. Importante que acabe en T, no en administrador en español. No hace falta ni contraseña, ni nada, de nada, de nada. Bueno, quito lo del cambio de contraseña por si acaso. Le damos a crear y ya está. Ya tenemos aquí el usuario, como digo, administrator. Con eso podremos instalar Rex 4. Si no lo hacemos, al menos en las primeras versiones del instalador, se queda, daba un error y no se podía continuar. Vale, bueno, pues vamos de nuevo a cargar Rex 4. Bueno, como veis aquí arriba siempre tenéis la información de la última versión. Bien, y voy a hacer lo que yo haría normalmente. Me voy a themes, a temas. Y aquí arriba tenéis como están en la parte superior, como tenemos los temas que hemos generado. El tema 1019, 1018, como veis se llama 1, que es el nombre que yo le pongo. Antes de hacer un tema nuevo, lo que hago siempre es simplemente borrarlo. Y ya está. Hay, por lo visto, una especie, como digo, de subcultura. De que una vez que has creado un tema perfecto con una combinación tal, de poder incluso compartirlo con el resto de usuarios o enviárselo a algún compañero o lo que sea. Ya digo que yo todo eso paso. Yo lo instalo uno cada vez. Con lo cual yo ahora, por ejemplo, volvería también a borrar el segundo tema que tengo instalado. Borrar, no tengo ningún tema. Y ahora me iría de nuevo a la pestaña Weather. Volvería a meter aquí el código ICAO del aeropuerto que me interesa, del de partido o de salida. Por ejemplo, mi siguiente vuelo va a ser desde Barcelona. Con lo cual voy a generar ya mi tema. Bueno, en este caso hay un problema con los servidores, por lo visto. Mi conexión a internet también es que es un poco especial. Es por satélite iba de aquella manera. Vale. Pues ya he descargado todo. De nuevo volvemos a generar. Volvemos a darle a guardar. Ya digo, yo siempre pongo uno de nombre. Instalar, sí. Ok. Como veis la instalación, segundos. Y ya está. Yo cancelo y lo ejecuto a mano. Pues nada, pues eso es todo. Espero que este vídeo sea un poco aclaratorio acerca tanto de lo que hace Rex4 como algunos pequeños consejillos de uso. Y nada, que os haya quedado todo claro. Pues como siempre le digo, nos vemos en algún próximo vídeo. Hasta la próxima.